en cada uno de los municipios del país. Estamos junto a Guillermo Mendoza para acompañarles hasta las 5 de la tarde. Guillermo, un fin de semana bastante productivo. Así es, muchísima información y la verdad hoy, por no decir un día caluroso, de muy buen clima en la Ciudad de La Paz y en la Ciudad del Alto. Queremos saludar a todas partes del país, se están haciendo muchos esfuerzos por eliminar completamente los focos de calor, aunque esta es una lucha constante. En cualquier momento pueden reactivarse los incendios por los vientos que acompañan también la época. Ha habido información en las últimas horas en sentido de que todos los esfuerzos en estos momentos se encuentran en Yanacachi. Queremos saludar a todos quienes viven en esta hermosa comunidad, la Chocla, en fin, Sudiungas. Un gran abrazo y esperamos en verdad que todo esto se resuelva. Nos han ratificado que no existe un incendio activo en este momento, solamente focos de calor. Bien, y hay que también destacar el trabajo de los bomberos, también personas voluntarias quienes se suman a este trabajo conjunto porque requiere también de todo un equipo comprometido también en cuidar al medio ambiente y por supuesto a toda la población. Así que destacamos también todo ese esfuerzo arduo que siempre caracteriza a un boliviano, a una boliviana que cuando necesita una ayuda, ahí está siempre predispuesto para poder colaborar en este tipo de situaciones que atraviesan algunos municipios del país. Y bueno, también mandamos un gran saludo hasta el sector de Sencata, Guillermo, porque la zona Atipiri ya no es cuestión de días, ya está de aniversario, así que tengo entendido que están preparándose también para poder festejar con una entrada folclórica que caracteriza a la zona Atipiri, que significa ganadores, es en Aymara. Me encantaría estar allí participando de esa entrada folclórica. Les enviamos un gran saludo. Bueno, hoy han habido algunas movilizaciones de comerciantes minoristas que al parecer no tienen mucho sentido porque Impuestos Nacionales ha descartado nuevamente que comerciantes, vivanderos, artesanos, minoristas, emitan factura, están dentro del régimen simplificado, lo que significa que no ingresan dentro de estas exigencias. La gerente distrital del Servicio de Impuestos Nacionales, Jacqueline Lino, ha manifestado que algunos dirigentes están mal informando a la población referente a la facturación electrónica y descartó que estos sectores mayoritarios de comerciantes gremialistas vayan a emitir cualquier tipo de facturas. Están saliendo de una marcha en contra del sistema de facturación electrónica en línea. Sin embargo, nos llama la atención esto porque al parecer están mal informando a algunos dirigentes a sus gremios, ya que muchos de estos gremiales pertenecen a este régimen, el régimen tributario simplificado. Y hay que hacer una puntualización, ya que han llamado a una marcha y muchos de estos que están participando de esta marcha pertenecen al régimen tributario simplificado. ¿Y qué es el régimen tributario simplificado? Son aquellos que están inscritos, que pagan un monto bimensual según el monto que tenga de mercancía. Es así que se dividen en seis grupos. El régimen tributario simplificado hay seis categorías. Como pueden ver en pantalla, va de 16.000 bolivianos hasta 60.000 bolivianos. Contragolpe, tu compañía por las tardes. Bueno, es momento de hablar también sobre los municipios del país que ahora tendrán la oportunidad de poder presentar propuestas productivas. Y justamente estaremos hablando de este tema. Así es. El Fondo, el FPS, ha lanzado convocatorias del FOXIP, invitando a municipios a presentar proyectos productivos. Estamos hablando del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social. El pasado jueves se ha lanzado esta convocatoria para que gobiernos autónomos municipales e indígenas originarios, campesinos del país, presenten proyectos productivos para beneficiarse con recursos del Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva. Tenemos el gusto de conversar con Rosmery Santalla Acarapi. Ella es gerente regional del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social La Paz. Un gusto saludarle, Rosmery. Bienvenida al programa Contragolpe. Bueno, muy buenas tardes, compadre Guillermo Mendoza. Un saludo. También otro saludo a nuestro compañero Apolonia Cruz. Bueno, en principio, a través de esta radio Patreon Nueva, poder saludarles a quienes a todos nos están escuchando a través de esta radio y poder socializar esta convocatoria importante que se tiende del Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva, FOSIP. Bueno, lo que ustedes hacen es realmente hermoso. Yo quiero felicitarles personalmente porque no se trata de eventos aislados. Esto involucra toda una estrategia de desarrollo que se va efectivizando a través del tiempo. Las iniciativas están orientadas a la sustitución de importaciones, por ejemplo, a la infraestructura productiva y proyectos. Los mismos que deben ser presentados ante el FPS hasta este 14 de septiembre. Un trabajo constante. Rosmery, esperamos en verdad que lleno de satisfacciones. Bueno, sí, ya como política de gobierno a la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho Arce y de nuestro hermano Gilata David Choquehuanca, se ha creado este fondo concursable, el FOSIP, justamente para poder realizar una inversión pública a pública para que se pueda tener esa empresa estratégica, para que pueda de alguna manera generar recursos económicos extras para sus recursos propios de cada uno de nuestros gobiernos autónomos municipales. El Departamento de la Paz tiene 87 municipios, de los cuales en la gestión 2022 se ha podido gestionar 17 proyectos para 17 municipios ganadores con una inversión de más de 170 millones. Entre ellos tenemos proyectos que ya se han iniciado la obra. Uno de ellos es en el municipio de Ayoayo, con el tema de la construcción de un balneario. Existen aguas termales y de esa manera ellos van a poder realizar este centro atractivo turístico que se tiene y para que justamente está en un lugar estratégico, apenas a unos 100 metros de la carretera La Paz de Zaguadero. Otro proyecto importante que también ya se ha dado el inicio de obra es la planta procesadora de café en el municipio de Caranavi, en la cual se tiene una inversión de 16 millones. Otra planta importante para nosotros como paseños es en el municipio de Calamarca, para la planta de transformación de papa, porque sabemos que todo el municipio, prácticamente la provincia de Aroma como tal, son productores de papa. Por lo tanto, esta papa sale en épocas donde, en la siembra grande, donde todos tienen la cosecha. Entonces llega un precio hasta 25 bolivianos la arroba. ¿Qué se pretende con estos proyectos? Es dar valor agregado, transformar esta materia prima y de esa manera darle, pagarle un valor justo a nuestros productores, también a través de eso, que nuestros gobiernos autónomos municipales tengan sus propios recursos económicos y este dinero que va a ingresar al municipio sea redistribuido para sus necesidades de sus diferentes comunidades que tiene cada municipio. Al respecto, ahora estamos socializando la primera convocatoria del FOSIP en la gestión 2023. Se ha lanzado cuatro convocatorias. Uno es el caso para municipios categoría A. Tenemos un saldo de 273.408.000. Entonces ya hemos lanzado esta convocatoria una vez el 21 de agosto, anterior jueves, como usted mencionaba. Estos proyectos se van a recepcionar aquí en el FPC Departamental La Paz, ubicada en el edificio Kersul Piso 8, que la mayoría de nuestros alcaldes conocen la oficina, en la cual también se ha llamado de manera personal. Ya nos hemos reunido porque sabemos que este proyecto este recurso en sí, captar estos recursos para los gobiernos autónomos municipales es de gran importancia porque son pequeños municipios los de la categoría A. Supongo que no ascienden más de dos millones de bolivianos prácticamente para que puedan ellos invertir en sus diferentes necesidades. La razón por la cual ya se ha socializado. El Departamento de La Paz tiene 10 municipios categoría A y así sucesivamente también se ha socializado y a la categoría B están 56 municipios quienes pertenecen a la categoría B con una inversión de 197.514.000 y también para la categoría C con un saldo de 32.115.000 y también para la categoría D con un saldo de 76.094 bolivianos. Entonces nosotros como a la cabeza de la Gerencia Departamental de La Paz ya hemos socializado a nivel 87 municipios para que ellos puedan elaborar sus estudios de diseño final de preinversión según el Reglamento Básico 115. Bien, estamos conversando con la gerente regional Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social de La Paz Rosmery Santaya Acarapi. Pues atención entonces para todos los municipios del Departamento de La Paz coméntenos cuáles son ahora las características los requisitos y hasta cuándo deben presentar esta convocatoria bueno en realidad todas sus propuestas para que puedan ser parte justamente de esta convocatoria que se está lanzando a través de de lo que tiene que ser de lo que es el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social. Bueno, uno de los requisitos claves es que tiene que tener un acta de consenso social para que no tengan posteriormente problemas una vez que si bien fuera ganador ese proyecto usted sabe que sin el consenso social no nos pueden dejar ejecutar ese proyecto. Entonces ahí es necesario que nuestros gobiernos autónomos municipales a la cabeza del alcalde tienen que socializar cuál es la potencialidad del sector y cuál es la necesidad de poder transformar y dar valor agregado a la materia prima que tiene cada sector. Después es el en sí tiene que tener el estudio de preinversión de sus proyectos de acuerdo a su sector de sus potencialidades. Tiene que presentar una carta dirigida aquí a la gerencia departamental de la paz para poder presentar su proyecto y también tiene que tener sus derechos real del lugar donde piensan implementar este tipo de infraestructura. Bueno, sin duda el país entero tiene que comprender la importancia de lo que involucra el FOCSIB, todo lo que se está logrando en estos últimos años con la participación activa de municipios de verdad es que es muy ponderable. Queremos agradecer muchísimo la gentileza que ha tenido Rosmery Santalla Acarapi gerente regional del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social hoy hemos conversado acerca del lanzamiento de esta nueva convocatoria invitando a municipios a presentar proyectos productivos Rosmery nos ha dado algunos ejemplos muy interesantes para que ustedes señores alcaldes alcaldesas concejales representantes municipales puedan tomar en cuenta desde balnearios hasta plantas procesadoras de papa de papa pureja diferente tipo de variedades de papa se puede hacer y pueden lograr que el fondo de inversión productiva y social les otorgue dinerito que hace tanta falta a los presupuestos municipales queremos agradecerle Rosmery por favor sus palabras finales bueno simplemente decirles a los alcaldes que no se desanimen sino la perseveración siempre está ahí el éxito de todo uno lo que pretende realizar en su gestión prácticamente de ellos simplemente decirles de que para la categoría A se va a recepcionar hasta el 11 de septiembre para la categoría B el 12 de septiembre para la categoría C el 13 de septiembre y para la categoría D el 14 de septiembre entonces aquí justamente nosotros en el FPS departamental de La Paz tenemos un equipo de cinco técnicos quienes pueden acompañar y también de alguna manera orientar y se les invita prácticamente antes que llegue el 11 puedan venir ya con sus proyectos y nosotros poderles dar también algún apoyo técnico para que de esa manera nuestros municipios sean pues acreedores de este fondo concursable y muchas gracias que a través de Radio Patria Nueva se pueda socializar y llegar mediante ustedes también a esa población que necesita de realmente de esta gestión de gobierno Muy bien muy bien es que este es el medio preciso Rosemary para que ustedes hagan conocer sus sus actividades porque llegamos prácticamente a todos los municipios de nuestra amada nación un gusto saludarle muy buenas tardes buenas tardes hasta muy pronto muy bien Contragolpe tu compañía por las tardes un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.